muy bienvenidos a un nuevo vídeo de persona 5 royal continuamos estamos en el palacio de maruki y estamos en el 12 de enero y quedan 22 días para despertar el corazón de el profesor así que vamos a intentar llegar hasta el tesoro y así poder estar tranquilos hasta el día 3 de febrero que es cuando tenemos la fecha límite para que él no se convierte en un dios como hizo o sido y no podamos hacer nada uff parece que hay más seguridad parecen muy poderosos entonces este sitio es importante acabemos con ellos cuando estemos listos vale yoshizawa tiene un problema ahora mismo que tiene un poquito no tiene o sea lo tiene casi pe en vez de darle algo para aumentar su pez vamos a capturar vamos a poner a que chicas ha incorporado a los ladrones espero que nos sirva de ayuda vamos a intentar derrotarlos no no estoy seguro vamos a tener que pelear lo tienes todo preparado todo listo muy bien vamos como os atreves a desechar a su excelencia dejadnos pasar no interfiréis en el trabajo de nuestro maestro aparentemente son personas muy fuertes pero hasta que les peguemos no vamos a saber cómo vamos vamos a ver macoto pero no nos hace mucho sale se ha quitado bien 170 está bien sabemos algo puedes saber algo tuvo a que chiqui que es el interés del grupo vale a este maldición no lo hace nada vamos a probar con maldición entonces grave un enemigo todo será todos los enemigos vamos a hacer este no es débil o sea les hace daño pero no no podemos escapar de aquí en esta pelea estamos en relevo la verdad no puedo expresar el del duke Lo hemos visto una vez solo, ¿no? Vale, ya hemos dado, ahí viene ese, el otro está a tope, pero este me interesa, está aturdido encima, entonces ahora vamos a hacer persona, me dicen que Mazionga va bien, va bien, pero no me interesa, me interesa este, porque con este vamos a recuperar, vamos a revivir a Makoto, Makoto fuera de, fuera de combate es el muerte, Makoto recuperada, tenemos, eh, Mediadam, y ahora es como empezar de cero, pero ellos ya débiles, muro eléctrico, lo protege, vale, tiro rebelde debe ser o por arma a todos los enemigos, Hostia, se ha despertado, lo ha protegido, Lo resiste el tío, mano de dios, un 67 solo, tú. La he hecho resistencia a... La he hecho resistencia a la electricidad. ¿Qué lo puedo hacer? Vamos a hacer nuestro ataque. Ruptura de hielo. Ruptura de hielo. No se muere el derecho, tú, eh. Ruptura de hielo. Ruptura de hielo. Ruptura de hielo. Tan el intelecto. Ruptura de hielo. Suena benstité. Ruptura de hielo. Vale, vamos afuera de él. Vale, me ha descongelado. Fue corto, ahí disfrutaba, dando cenita. No están, para que sea técnico. Esto se acaba en una especie. Adiós. Creo que eso es todo. ¿Dónde estamos? Esta sala es muy diferente al resto del palacio. Mejor que usted sea una especie de sala de vigilancia. Los monitores muestran varias salas del palacio. Espera, ¿os han estado vigilando todo este tiempo? No sabía decirte. Sí, lo sabía. Esta sala sirve para que un sistema central y como sistema de supervisión. Aquí se recoge todo tipo de información del palacio y se convierte en datos sin procesar. ¿Recolección de datos? ¿Para qué? Esta sala no nos va a llevar a ningún sitio. ¿Y si no lo buscamos por la vida por otro lado? Parece que hay un camino pasando en esos cales. Aunque no lo tengo de todo claro, la verdad. Esa es Mementos, ¿no? ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Mementos? He dado la ubicación de destino a toda la información. Parece que se dirige hacia Mementos. Quizá hagamos algún avance si investigamos este lugar. Acabo de recordar algo. La Venza nos dijo que el Dr. Monuki está usando Mementos para distorsionar la realidad. Aún así, en serio son cables de información. Aquí no se nos ha perdido nada. Vamos a Mementos. Esto y de acuerdo, quedar asombrados cruzados no sirve de nada. Pero no hay que pirarse de aquí. Quién sabe, a lo mejor el viaje de Mementos nos sienta bien. Pero esa sala me tienen que dejarla investigar, ¿no? Volver a entrar y no me gusta, pero bueno. Sabía que había tomado la decisión correcta con Sumire. Tengo ojo para el talento. Buen trabajo hoy, pero tienes que ir a clase mañana. Acuéstate pronto o te quedas dormido. Ya está. O sea, me deja hacer Mementos, me deja hacer todo esto y ahora no me... No me deja hacer nada más. No me deja hacer nada más. Morgana lleva unos días que... Bueno. Todo el año ya. Me gustaría agradeceros a todos que me dejarais unirme al equipo. Me alegro mucho de estar aquí. Me esforzaré al máximo. Nos alegramos de detenerte. Sí, bienvenida. Pero relájate un poco, ¿vale? No hace falta que seas tan formal. Disculpan. Lo tendré en cuenta por ocasiones futuras. Me sigue tan solando entera de formal. Mis más sinceras disculpas. Y ahora parece que proviene del medievo. Bueno. La cosa es que tenemos una nueva compañera. Y eso es genial. Desde luego. Nos alegrará que estés con nosotros. Yo soy de agua. Bueno. Ya que vamos a dejar de formalidades. Si no os mucha molestia, me gustaría que me llamarais Sumire a secas. ¿Es lo que quieres en ese caso? Bienvenida al equipo Sumire. Gracias. Ay, pues sobre lo del mañana vamos a ir todos a ese sitio de movimientos. Creo que se va algo así. Es una opción. Pero aún tenemos mucho tiempo. No hace falta intentar infiltrarse si no tenemos totalmente logros. Eso lo decido a nuestro líder. No estamos contigo. Ahora más que nunca. Estoy con vosotros. Estoy lista cuando sea. Menos mal que ahora parece que me van a dejar hacer un poco de vida social. Para de movimientos y demás. Somos más fuertes pero el objetivo es mucho más poderoso que los anteriores. Como he hecho Yusuke. Hay que probarse cuanto antes. Bien. 13 de febrero. El de enero. Que día. Que chico. ¡Nomishima! Buenos días. Sobre las solicitudes de la fansite. Si me entero de algo, te paso la info. Y ahora bien. Ya no hay tantas publicaciones, pero parece que sigue habiendo mucha gente con problemas. Contamos con vosotros, ladrones fantasmas. Repartid justicia. Todavía hay gente con problemas, eh. Eso podría querer decir que todavía quedan objetivos en el momento. Sea como sea, debemos estar preparados para todo. Vamos a ver qué puede ocurrir. ¿A alguien más le parece distinto el ambiente del instituto? ¿Cómo que el ambiente? No sé. Los ánimos todo el mundo parece feliz. Algunos parecen personas totalmente distintas. Yo también me he dado cuenta. ¿Será cosa del doctor Maruki? Si sus historias y circunstancias han cambiado radicalmente, seguro que sí. Mierda, qué locura. Avísanos si quieres ir a Mementos. Voy a ir al escondite cuando sea. ¿Escondite? ¿Qué pasa? ¿De dónde os reunís? En el blanco. ¿Y eso es conveniente? Una cafetería pública. No ha pasado. De todas formas, no hay clientes. Siempre vamos allí. Pues adjudicado. Nos reuniremos en el blanco. Vale. Allí nos vemos. Yo no he dicho que sí. Colgaré bien servidos. No vaya a ser que nos haga falta y no tengamos nada. Yo no he dicho que sí. Tenemos hasta el 13 de febrero. Pero no perdáis el norte. ¿No ha dicho el 3 antes? ¿No ha dicho el 3 antes? Lo ha dicho antes hasta el 3. Pues te vas a quedar viendo la gente de Shibuya. Hola. ¿Estás libre hoy? Si todavía no tienes planes, ¿qué te vas a quedar? Y ya. Muchas gracias. Te estarás esperando en Kichioji. Uy. El sitio de la Kichioji. Espérate. Vamos a comprar algo, ¿vale? Aprovechemos. Tienda de sombreros. Uy. Yo quiero... Yo quiero un sombrero, tú. Tienda de móviles. Joder. No dejas comprar nada, tú. Hijo. X. Enseñame los premios. Ah... ¿tees puntos? Veo. 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 no quiero nada pastelitos estos señora perdonen, perdonen no muria esas, vale no me dejan mira que cola, vamos a tardar una eterna deje morir pero va a ser un sitio la mujer vale, eh, 100 P ¿eh? ¿solo me vendes una? ¿un chimaki? yo quiero comprar chimakis ¿te tiene un chimaki solo? estoy a todo el juego ahí, el chimaki ese ¿qué me lo ha pasado? incienso ¿este hombre qué? tienes un segundo soy tratante, colecciono objetos raros por motivos personales ¿objetos raros? sí, se ve que eso te llamaría tu atención un mercado debe satisfacer a sus clientes da igual que objeto esté agotado cuesta una fortuna pero un hombre solo no puede hacer mucho me estoy derrolando los sesos para conseguir un artículo ¿y dónde se has aparecido tú? chaval sabía que tú podría hablar contigo ¿qué? ¿te animas a ayudar a este hombre a conseguir bienes? ¿qué me das a cambio? te lo recompensaré chaval si me traes lo que te pido haremos negocios ¿te parece? tú compra el objetivo cuando puedas y tráemelo cuando sea por desgracia la demanda siempre está cambiando puede que a veces si me traigas algo que ya no necesite lo siento tío ves lo que hay tiene una pinta extraña hablar raro pero según el artículo quizás no sea tan mala idea ¿por qué no aceptas el trabajo? suena fácil solo tienes que comprarle cosas llámame Sakai claro que no como los ladrones plantemos en un esquí de lo mejor al tener un objeto y valorarlo ¿vale? no creo que este tipo tenga malas intenciones espere sospechoso no quiero que nos metamos en líos es una cosa importante no quiero líos los clientes se espartan vamos al que nada de robar el objeto se compra legalmente ¿estamos chaval? a ver hablemos de nuestro primer trato chimaki especial si encuentras uno te daré un cinturón de fuerza justo compré el chimaki y me lo quiere comprar voy a tener el objeto para que Sakai pueda tener un objeto especial voy a tener objetos voy a tener otros objetos pero en el tiempo Sakai no volverá a aparecer hasta que haga otro encargo para ti al salir de pasar de vez en cuando por allí para ver si ya le ha regresado pero no me resulta familiar porque será en cualquier caso huele muy bien pero que mi cliente también nos recomienda el apete gracias a ver si volvemos vamos con yo soy Zawa ya me ha jodido me he puesto contento con el chimaki si mire todo el mundo parece feliz pero hay algo que no cuadra vamos a ir al palacio tenemos que detener al doctor Maruki pero hombre a ver me estás diciendo de quedar y a mí ya sé de trabajar ¿no? ¿pasará el rato? pero hay que hacer algo antes de que sea tarde no le des altavueltas es verdad estoy ahogándome en un paso de agua así no puedo sacar lo mejor de mí gracias por mi parte relajémonos por hoy oye es que quiero comentarte una cosa ¿tienes un rato? gracias a la persona de arcana de F unicornio puedo estrechar lazos con su mire vale se va a fortalecer el vínculo entonces ¿qué? ¿quieres pasar el rato? sí tú pírate gracias podemos ir a otro sitio no es fácil hablar aquí ¿y hemos ido al instituto? no me jodas lo siento muchísimo verme actuar como si fuera Kazumi habría sido muy doloroso y extraño para todos seguro que todos se han dado cuenta de que estaba actuando de forma extraña seguro que solo estaban siendo amables sabiendo que acababa de perder a mi hermana pero no tenía ni idea de que debía estar triste ni siquiera recordaba que ella ya no estaba la entrenadora me dijo que reflexionara sobre quién soy pero que grie que era una forma de hablar estaba en mi rollo como si no me importase que ella se hubiera ido qué vergüenza al menos ahora te has dado cuenta sí, tengo que pensar en mis errores cuando éramos pequeñas Kazumi decidía qué hacer y a dónde ir no podía hacer nada sin ella es evidente por qué mis notas no mejoraban para empezar nunca estuve a su altura ya tenía pretendiosa cosa que acabé aguándome mis bobadas era demasiado egocéntrica como para hacer nada no tanto tranquilízate mejor lo siento he perdido los papeles estoy empezando a recordar cosas del pasado y es difícil pero lo intento tengo que parar algo digo para parar en un tren desde que cuando Kazumi y yo íbamos a clase en gimnasia hasta hacer nada quiero hablar de la relación que tenía con Kazumi ¿me vas a escuchar? no me piro empecé a ir a clase de gimnasia cuando era muy pequeño yo lo invitaba de todo así que me apunté también era demasiado pequeña para comprender el deporte y las reglas no me decía que se andaba bien y el entrenador me probaba con helados y chuches nos esforzamos en aprender las rutinas y los movimientos porque nos invitaba a un helado desde que estáis muy unidas que recuerdos tan bonitos porque todo era un pleno helado que recuerdos tan bonitos supongo que tenía razón devorábamos juntas los helados hablábamos nos reivíamos que bien me lo pasaba un día cuando empezó a ir a las competiciones Kazumi me preguntó si me convierto en el número uno del mundo nos darán todo el helado que queramos todo seriota ella a veces era muy graciosa y que era yo le dije Kazumi eres un genio ¿cuántos años tenía? bueno éramos unas crías pero te juro que ella era alucinante lo hacía todo con una facilidad pasmosa cada día era mejor recuerdo lo que dijo mi entrenadora que el punto fuerte de Kazumi era su valentía Kazumi era siempre muy valiente y todo con un ejemplo de confianza luego me di cuenta de que por mucho que me esforzase nunca estaría a la altura de siempre estaría la eterna según Dona Kazumi era la que siempre se subía al podio pero aquella ganase un helado nunca se lo comía siempre decía que me da igual pero que insistía en que esperaría que nos lo comiéramos juntas creía en mi corazón y repetía que algún día seríamos las mejores tenían sus propios entrenamientos pero aún así siempre se pasaba horas ayudando se preocupaba por ti era tan amable y tan fuerte el hermano mayor perfecto la gentileza de Kazumi era tan tan exasperante siempre era ella la que estaba en el podio acaplandando los flashes y yo observando en las sombras no sé que Kazumi que haga lo que haga nunca seré como ella si hubiera sido tirado la toalla conmigo no habría dolido tantísimo al menos así la gente habría dejado de comprarnos debe haber sido difícil sí es una forma de verlo eso es lo que he pensado todos los días una y otra vez que la gente estaría mejor sin mí que ojalá fuese Kazumi o que yo lo prefería en ella si hubiera una buena pena qué pasa si se muere pero fue mi hermana la que murió porque protegió a un inútil como yo yo la vi acéptalo ya no le des más vueltas acéptalo ya sí estoy harta de huir no puedo detenerme quiero seguir haciendo mi gimnasia seguir haciendo gimnasia como Sumire quiero llegar muy alto como quería Kazumi si no nunca podré mirarla a la cara seguirá saliendo conmigo ahora que ya soy Sumire por lo que me iré de frente no me permita subir de mí mismo otra vez sí de verdad muchas gracias pensarás que doy pena pero supongo que así es Sumire esa soy yo tengo que ser más fuerte de corazón y haciendo gimnasia pero por ahora soy Sumire y os hice agua encantada de nuevo para nivel 6 rango 6 que bien me sentado soltarlo todo me ha servido de gran ayuda empezaré de cero y lo haré de la mejor forma posible vamos a entrenar hasta que tenga que ir más al club entrenar más que antes y seré mucho más estricta una larga sesión de entrenamiento que se ve siento que mi aguante ha aumentado gracias al entrenamiento de Sumire 5 o DPE o sea pero bueno me gustaría darte las gracias por lo de antes y siento mucho que tuvieras que ver ese lado tan patético de mí en cuanto me reconocí como Sumire mi entrenamiento de gimnasia empezó a venirse abajo pero supongo que esto es mi verdadero ¿oyó? tienes que afrontarlo sí se acabó de mirar hacia otro lado debo seguir adelante aunque sea sin Kasumi por muy doloroso que sea hay que aceptarlo todo pienso en la fuerza que logró sacar Kasumi y lo que hizo poder ser y lo que podría hacer como Sumire me calmaré y lo pensaré detenidamente muchas gracias por escucharme bueno hablamos pronto no dejan de escribir publicaciones rarísimas en la fansite mi madre está rara estoy solo y tengo hambre es que no puedo venir así que no puedo verme no me responde la casa está patas arriba todo está hecho un asco me hace la pena investigar sabía que dirías eso así que conseguí una información para adelantado pone que la doña registrada del móvil es Kuniko Kagami la niña debe publicarlo todo desde el móvil de su madre ya he comprado el nombre de Metabana y no hay resultado creo que está claro que está desatendiendo a su hija buen trabajo no han hecho gran cosa solos ya sabes todo creo que es un niño que nunca debería sentir que no le importa a su madre y hacerle entrar en razón hablemos del tema del escondite de acuerdo si ya tenemos un resultado de momentos no podemos ignorarlo y las publicaciones parece que la víctima es una niña pequeña hay muchísima gente por ahí que nos necesita vamos a ver si podemos echar una mano pequeña llamada de auxilio también puedes aprobar la venta de ropa adiós 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 a ver qué ropa tenemos tres millones de yenes máscullido manchas doradas la arena fuego espacial corrupción avaricia ya hemos acabado cabez los activos carter vale con quien vamos que nos queda no nos ha escrito a nadie ostia mira están los estos los cables en los tentáculos o de mementos qué guapo qué chulo eso ¿quién es Shinjuku? Shinjuku ¿quién había? en Shibuya sabemos que está Oya pero Oya ya la tenemos al máximo ¿no? ¡Hala! Shihaya Shihaya no es Oya Shihaya está aquí pero con triste da igual quien le sale el futuro solo le precede buenos momentos es asombroso vale que todos sean felices pero ¿por qué no me preocupa tanto? bueno ¿quieres que te lea el futuro del detalle? y no me vas a subir nada ¿no? pero si tenemos el 10 ya ¿no? actualmente no lo he pasado por casa así que tiene que estar derecho a un desastre ¿tú limpias tu cuarto? puedo comprobarlo si quieres era broma ¿me has traído información de lo lado del fantasma? tengo un vínculo especial con Oya pues pasamos al rato con ella debería proponerle venir a mi habitación es un barrio ¿es un barrio algo caro? el jefe es todo una empresa no sé cómo llega a fin de mes regentando la cafetería siento que está ocultando algo eso ya lo voy a decir en otro momento ¿te has sorprendido que quisiera que quisiera venir a tu casa sin venir a cuento? siempre eres bienvenida si no habrás de tener un novio vale y si vienes a mi casa la próxima vez pero aviso está un poco desordenada bueno ¿qué hacemos? hace tiempo que no tenía novio y nunca he salido de un alumno del instituto podría empezar preguntándote por tu vida escolar ah, es verdad tengo algo que podría gustar la olla conociendo a ella le encantará que le regalan algo que pueda utilizar en el trabajo picoteo sed de pide más castilla menina sexta, flores pañaga, rosas sed de cocina pulga, almohadilla cojín hecho con batería que era blanda con el tacto ideal para ejecutivos ciclistas amantes de lo único no sé que le puede gustar de verdad amantes del arte ya veo el katana chapas con la futura estrella de pop para amantes de la moda conjunto de peluchos primero pero el único figura de ciclistas cojín como sea esto esto va a regalas a mierda si pues situación Igual de lleno que siempre Nos vemos con las noticias de hoy A por el país más próspero del mundo Hay quien lo alaba como ideal del país desarrollado El primer boom económico del siglo XXI Varios sectores señalan que le han aumentado los beneficios Decía en el nuevo gobierno con los plazos abiertos Ha mejorado nuestro antiguo sistema político O sea por lo que sea La gente está muy calmada Pero esta felicidad no El otro día estaba limpiando mi habitación Y encontré una colección de historias que tenía de pequeña Conocéis el restaurante de los muchos pedidos De Kenji Miyazawa Está dirigido a un público infantil Pero cada incluso de los adultos Por cierto, una de las virtudes de Kenji Miyazawa Era bautizar regiones ficticias en sus historias A top es el más célebre Su nombre se inspira vagamente en la ciudad natal del autor Vale Primera preguntita ¿Y dónde crees que estaba basada la tierra ficticia de Hegato? Okinawa No, no es cierto La respuesta es Iguate La top es el mundo de fantasía de Kenji Miyazawa Su utopía Una utopía en el mundo ideal desvinculado del nuestro Aunque creo que esa fuera la respuesta correcta Eh Muy pequeño para ese particular, ¿no? Sería increíble que existiera Ruido y comida en raudal a raudales Pero acabaría engordando y como una resaca de por vida Al fin no va a estar tan mal la realidad Kawakami es bastante realista Sobre la matrinización, ¿ha pasado algo? Un artista que conozco y ya no trabaja en el medio ¿Quiere decir que dejó de pintar? Para ser más preciso, toda su historia y existencia como pintor ha concluido ¿En serio? La matrinización pone los pelos de punta ¿Pero por eso no implica que Maruki se acabe de cargar su sueño? No, en realidad, por lo visto siempre ha estado de tiro con arco Por lo que ha corroborado, es muy olvidoso ¿De veras? ¿Pero por qué tiro con arco? Desconozco la razón para seguramente después de la decisión de Maruki Inmiscuyó en la cognición de tu socio Y concluyó que el tiro con arco era lo que mejor le venía Así que era lo que el doctor Maruki considera salvación Seguramente concluyó que las artes tan solo son una atormentada Me figuro que pensó que esto sería un camino mejor Ahora que lo mencionas Dijo que estaba atrascado en un terrible bloqueo ¿Pero eso no quiere decir que todo el esfuerzo hasta ahora se ha ido al garete? Proteger a la gente de su dolor debe significar más que sus esfuerzos en mano Desde su punto de vista, claro Una utopia de verdad Puede que para ellos sea así, pero no para mí Jamás podría vivir de ese modo Descartar tu pasado para vivir en la feliz ignorancia Sí, yo tampoco podría vivir así El Maruki controla todo, puede hacer todo lo que quiera Me he quitado ese sueño de la cabeza, prefiero cuidarme Pésir Nos arriesgan viviendo ¿Cómo beber con el grupo? ¿Estás mal de la cabeza? No puedes beber durante un debate El encargado se puede confiar en él Además es muy amable con sus subordinados Piensas perdonar a tu novio y si te hace daño de nuevo ¿Pero qué dices? Él nunca ha hecho eso Somos super felices juntos No te oxides Lo voy a llamar al chavalín Cuando tú te tiro, te exigirás y no practicas Obvio que te tiras los arquetipos a puntas Pues vamos por el chavalín Tenemos a AY, tenemos al chavalín Tenemos muchos de esto que mejorar Todo el mundo está muy raro La gente parece muy feliz Incluso cuando pierde Da bastante yuyu Por cierto, en clases de socios Nos hablamos del festival de Sanja Había una foto de un farol enorme Sabía que teníamos algo así en la ciudad Bueno, platicamos No se va a fortalecer el vínculo Pero da igual Pasamos el tiempo gran Quería ir a explorar la calle de Nakamise Invitarlo Anda, tú también lo conocías Me gustaría ir a verlo Bueno, pues acabamos de platicar pronto Y para poder ir Nakamise Ah Es el templo, tío Es al lado del río Cuánta gente Y qué montón de extranjeros Parece un festival ser así todos los días ¿A qué hemos venido? No me van mucho los templos De vez en cuando está bien Vamos a explorar la gente Vamos a dar una vuelta y a comer ¿En serio? Pensé aquí vamos al templo Huele de maravilla Lo has adivinado, ¿verdad? No he podido comer en el instituto últimamente Qué mal Eres muy majo Gracias por traerme ¿Qué probamos primero? Vamos a ver quién come más Uy, tenía un herido de momentos Se me ha olvidado Tenemos la propuesta Otro día que la niña no come A los clientes les encanta hablar últimamente Me tienen agotado Ha llegado el instituto pavorosa Pone matadme No mataremos a nadie Ya lo sé Pero no podemos dejarlo pasar, ¿verdad? Se llama Naominamoto Se quedó huérfano muy joven Y al cuidado de su hermana pequeña desde entonces Se ha dejado la piel trabajando para salir adelante Pero odia tanto a su hermana que no la soporta Es su única familia Pero no puede controlar sus sentimientos Un día estaba tan enfadado que la cojo y se cayó Y en fin Que se hizo mucho dolor Fue un culpete con la suerte Pero es el incapaz de aceptarlo ¿Es una forma de expiación? Así es Quiere que lo paremos antes de que mate a su hermano Despertar su corazón servirá de algo, ¿no? Hay que acabar con sus sentimientos negativos Matadme Qué solitud más macabra Debemos ayudarlo antes de que las cosas se tuerzan Por mi cordura Vale, pues ya tenemos dos No tengo invitación de ningún compañero En Shibuya Creo que está el político En Kanda ¿Quién está en Kanda? Y Fumi ¿Cómo estaba con Yfumi? Eh, coincidente Y Fumi la tenemos al máximo Si acuso pasó lo todo de Shido Que no sé ni cómo queda con Yfumi La tenemos el 9, ¿eh? Más con Yfumi No hay carga de cenar nada, pero bueno Fumi Es la fase final La velocidad es más importante que todo lo conseguido hasta entonces Cuando la partida se acerca a su fin Los generales se pueden sacrificar con el fin de arrinconar al rey enemigo Pero esto solo sirve para el Shogi Las estrategias son mucho más Cursas en la vida real Ya se supone que estamos saliendo Pero lo único que hago es enseñarte a jugar al Shogi Me gustaría que tuvieras unas citas y saliéramos por ahí Pero no sé a dónde En fin, jugamos Vamos Voy a invitar a la noria de Daiba Lo siento, te estoy quitando tiempo de clase Me encantaría Al contemplar las ciudades de aquí arriba parecen totalmente diferentes Si cambias tu punto de vista verás que cambia el juego El mundo es un tablero de Shogi Las piezas que lo ocupan cambian constantemente según lo que sienta el jugador Los adultos no me rodean Me han intoxicado tanto que casi me pierdo a mí misma Pero cuando nos conocimos y empezamos a jugar juntos Sentí que mi corazón despertaba Al igual que esta noria Me enseñaste que otro punto de vista que me cambió Siempre podrás contar conmigo Gracias, eso mismo tengo pensado hacer Con una buena esfuerza se puede superar cualquier situación ¿Cómo haces tú? La ciudad está llena de vida y valor gracias a ti Te quiero con todo mi corazón Vale, se fortalecerá pronto Domingo Buen día para ir a Mementos Solo quedan 19 días para ir a enfrentarnos a Maruki Muy calma, no tenemos ninguna presa No, no tenemos de... No sé si que tenemos tiempo pero de alguna manera le está picando Vamos a ir a escondite y vamos a ir a Mementos Tenemos dos encargos Estás a punto de entrar a Mementos No sé que eres una novata pero me aseguraré de no reutilizaros Qué ganas de trabajar con vosotros Ya te lo he dicho que no tienes que ver ser tan formal Pero si quieres puedes enseñarte todo lo que necesites Saber sobre los noderos fantasma Perdón por la interrupción Pero ya sé lo que he explicado todo Entonces ya sabes lo de los plazos y todo eso Sí, Morgana me ha enseñado todo Muchas gracias sobre ellos Vale Has perdido tu oportunidad de hacer el tubo de profesor Ryuji Y ahora el pico ni siquiera era mi intención Lo siento, no quería arruinar tu oportunidad de hacer de profesor Bueno, volvamos al tema Deberíamos comenzar investigando Mementos Pero preferiría no morir en varo por falta de preparación Así que más importante que nunca que estéis en la buena forma antes de seguir adelante Como siempre, Joker nos dirá cómo proceder Vayamos a Mementos cuando estemos listos Ver solicitudes Hoy tenemos información nueva sobre un objetivo de Mementos Empezaremos con esto Es una actitud de un chico que quiere morir Suorba la pequeña y él vive juntos desde que murieron sus padres Pero últimamente la odia Un día la hirió de gravedad, pero fue sin querer Pide que lo maten antes de hacerle más daño a quien tanto siempre quiere Queda seguro que no se siente tan pequeños, debe ser muy duro Pero debe ser la verdad lo que es muy importante para él, ¿no? Si no, no tenía algo así Le está pidiendo que lo matemos a él, no a su hermana Creo que se siente tan acorralado que se está volviendo loco Quiere despertar su corazón Estoy de acuerdo, su estado mental no lo permite tomar decisiones razonables Sí, me gustaría que le ayudáramos Yo pienso igual, no podemos dejarlo así ¿Seguro que eso es lo que quiere de verdad? Sí, eso creo Si realmente quisiera morir, no habría publicado en el seu afanside Creo que publicó eso porque necesitaba ayuda Eso es una forma de verlo Vale, haced lo que queráis Pues lo haremos, me apunto a despertar su corazón Sí, yo también Entonces ya estamos todos de acuerdo Vamos a salvarlo para que vuelva a ser compasivo con su arma No hemos llegado, vamos al siguiente objetivo Esta vez nuestro hijo es una madre que abandonó a su hija La niña describió la situación en el afanside Dejar a una cría a su suerte Tiene toda la pinta de ser un caso de abandono infantil Los mensajes no han cesado Así que imagino que la madre sigue pasando de la niña Y parece que llevan un tiempo sin comer en condiciones ¿Ni siquiera la de comer? Menudo desastre, tenemos que hacer algo ¿Cómo puede la gente desatender a sus hijos? Los niños se dan cuenta de que los tratan mal No importa los pequeños que sean Arriba ese ánimo, putada Vamos a despertar el corazón de la madre de una vez Sí Bueno, ya me voy a dar aviso Póngamonos en marcha A despertar su corazón Son nivel S No van a ser fáciles Vamos a momentos Tenemos cuatro objetivos Tenemos tres objetivos en total Sabemos que hay dos elementos ¿No? Venga No va a ser fácil Y encima Me meto de Maruki No me han gustado el momento Está todo cambiado Uy, la venza quería hablar Esto también es un palacio Es la verdad Es la verdad que había Visita a momentos Vamos a flipar con esta mierda Este sitio es el palacio de todo el mundo No suena muy bien Pero ¿Qué quiere decir eso? Mira que es importante Gracias por la explicación Buen trabajo Ponedle al día Juegos Pero yo noto que este lugar Es algo cambiado O sigue como siempre ¿Tú crees? Yo lo veo igual que siempre Será broma, ¿no? Siempre ha sido de lo más extraño Pero esos cales tan grandes No estaban antes ¿Ah, sí? Te rezan a los cales Del palacio de Maruki La teoría de lo que ha quedado En este sitio Era bastante acertado Sí, lo hemos abordado Todo ha sido mejor De lo que pensaba Percibo fuertes lecturas Desde aquí Y va al lugar Donde se encontraba El santo grial Hostia El 10 del control Ya no está, ¿no? ¿Por qué le echamos un vistazo? También quiere enseñarle Una cosa Vea o lejos ¿A mí? Ah, se transforma en ¿Qué te parece? Qué receta sosegada Bueno, tampoco es para tanto Que un gato se transforme En una fudoneta Pero mi transformación Vaya, se ha dejado de pasar Del cerro del gato Esa habilidad Para imaginárselo Tan fácilmente De lo que le perdió Y a Morgana transformase Vámonos Queda aquí Una pérdida de tiempo Es lo que he dicho Pero lo que digo Es que no soy Como los demás furgos Subiperas Que es un vehículo De la teoría La teoría Bueno, vamos a ver Dónde están los Ahí está la venza Si quieres mejorar las personas Visita momentos Wow ¿Dónde están los objetivos? ¿O no me van a salir Los objetivos? Porque tengo Lo del Visita lo del Grial Claro, antes me salía aquí ¿Dónde estaban los? ¿Qué putada, no? Qué mal, ¿no? Pero aquí está el palacio Esta sala es... Es donde está el santo Grial Exacto, jamás lo olvidaré Pero está... Por aquí hay más cables, ¿no? Procederán de todo Mementos y se concentran aquí En realidad Es lo contrario No se juntan en Mementos No se juntan en Mementos Sino que se están extendiendo Ese es el punto de origen Al fin y al cabo Este es el núcleo De la conciencia de las masas No hay mejor lugar Que por comenzar a Unimplar Mementos Que su propio núcleo Intenta expandir sus raíces A todos los rincoles De la civilización Una jugada desesperada ¡Qué asco! El cala del centro Me suena bastante Es el que gestiona La información Del palacio de Maruki ¿Qué hacemos, Joker? ¿Lo seguimos? Vamos a ver dónde va Tienen enemigos ¿No? ¡Oh! Se ha confirmado Una nueva zona Actualización de información De guía Ah, bueno Es donde está el Grial Y luego de ahí Hay otro de esto Para arriba Y saldremos al palacio Ahí a veces apelado ¿Qué es eso? De Jose ¿Qué? ¿En cardí… ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uuuu! ¡Cofre! Y una cosa, una cosita, una cosita, una cosita, una cosita, el equipo como lo llevamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque hay una escuela, no te recomiendo. Si si así es que lo hicimos, te vuelves a ir excluir. No te gustó. Yo te gustó, no te gustó. 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 Lo que te gustó. No te gustó. No te gustó. Yo te gustó. No te gustó. Yo te gustó. Tiene una gran experiencia, ¿no? Chayito. Y para arriba. Cerrarse y hacer ir subiendo. Y un 80 y un joker. Voy a limitarse el pelo. Vamos a investigar un poquito. Yo creo que saca el segador ya. Voy a limitarse. Me parece que es el ser. Te voy a dibujar a la zona de los brazos. Tiene que mirar la zona de los brazos. Y ya está. Mejor de la zona de los brazos. Mejor de la zona de los brazos. Nuestro adjetivo está en la zona, puedo sentirlo, tenemos esta planta, uno de los efectivos Los agregamientos están aquí, son rango S Ojo, ojo Para este agregamento es importante No hay alguna buena reclama Venimos allí Aquí, aquí, aquí. Ahí está. Bueno, vamos a ver, no sabe qué nos hace. Si podemos. Es niveles, me da un poco de respetillo. No creo que sea fácil. ¿Esta será el hermano? ¿O es la madre? Kumiko Tagami, despedimos su corazón por su hija. La madre. Kumiko Tagami, tú eres la madre que no cuida las condiciones de su hija. ¿No es así? ¿Mi hija? ¿Los lados fantasmas? No sé, de verdad. Sé que tenéis razón, pero no puedo. Dejadme en paz. No me merezco vivir. Le pasa algo. Es lo que la gente llama descuidarse a uno mismo. Eso es capaz de llevar una vida normal hasta el punto de poner en peligro su salud. Recuerdo que la solitud decía que algo así como la gravitación estaba patas arriba. Así que no sé cómo desearía a su hija. También era ella misma. Mi madre y mi madre. Mi padre y mi madre murieron casi a la vez. Y después mi marido. Todos los que me ayudan, están muertos. No tengo nada por lo que vivir. Eso no es verdad. ¿Y tu hija? Mi hija. No, dejadme en paz. No necesito la ayuda de nadie. Mis hijas. Mis hijas. Mi hija sería más feliz si muriera conmigo. Debo llevármela conmigo. No es verdad, Joker. Tenemos que detenerla. Silencio. No os acerquéis. Hostia, está despedido todavía. Yo he visto un bicho igual. Un persona. Si no me dejáis paz, empezaré a comeros a todos. Yo creo que sí. No hago nervios. Voy a ver un atómico aquí a ver qué hacer. Lo ha montado. Ojo. Barrera mosca activada. No te hago físicamente. Buah, tiene barrera. Yo sí que estamos jodiendo. Uf. Vale. Pero Makoto no. Makoto no. Tengo que quitarle el cabreo a Makoto. Tengo que quitarle. Tengo que quitarle. Vale. Ahí lo tenemos. Tengo que chocar ruptura nuclear. En ese relevo. Tengo que quitarle el jugo. Todo no lo aguantaba. Vale, vale, si notaste el ataque en el escudo. Venga Makoto. Aumenta su defensa. Aumenta su defensa. Está aguantando, ¿no? Esta es la defensa, pero bueno, no puede tanto. ¿Intentas ayudarme? No sabía qué hacer cuando toda mi familia empezó a morir. Perdí las ganas de hacer nada, ni siquiera era capaz de levantarme de la cama algunos días. Incluso me molestaba que mi hija, si me hablase, deseaba que se muriera. ¿Cómo puede ser tan horrible? No es tarde para cambiar. Tienes razón, ojalá no sea tarde. Solo quiero ir a casa y que abrazarla. Voy a empezar a cambiar, haré lo que pueda. Vale. Pues eso es todo. ¿Y ahora qué? ¿Quieres seguir explorando? Se ver los que es el objetivo. Sigamos. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Todavía está lejos? Debe estar todavía más adentro de las profundidades. No, está más arriba. Claro. Vamos allá abajo, a la izquierda. Y arras. Entonces es para arriba. Oye, 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 que estoy pariendo. Voy a llegar. ¿Qué haces? Tiene la ultima vez. Vale, otro sellito, ya mismo sale el Jose de 7 piso, creo, me iría bien un descansillo, vale, hostia tío, ahora no le he dado, no le he dado a la furgo, pues no me mola, no me mola, no me mola. a este árbol sí pero tiene que tener carrerilla la jugó para poder los matas espero que sea ese no sea que en este piso ya me van a causar problemas un troquecito otro no me he quedado sin espacio sin espacio vas por ahí vamos a ver esto que hay otro piso vamos a acercar al palacio descanso esto es una sala de espera hacemos un descanso voy a descansar un poquillo bueno pues nos va perfecto cogemos el sillito y lo dejamos aquí en la sala de espera aguantaremos hasta el siguiente capítulo donde continuaremos por mementos y tendremos que conseguir por su dato la soltitud y quizás llegar hasta arriba de mementos donde esté yo creo que es la conexión con el palacio de de Maruki vale no se ve bien lo vamos subiendo así que a ver caminos ocultos o no así que hay un caminos ocultos lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado darle like suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo